Acá no se está, digo, de ningún partido político, yo soy una víctima más, digo, la semana pasada, digo, a mi hija le pusieron un revólver en la cabeza y casi me la matan. Hay que hacer algo, reclamaron, porque muchas de las víctimas también están reaccionando y eso nos lleva a buen camino. Reaccioné, pero sin pensarlo. Afortunadamente no lo encontró. La de Machado no fue la única situación de violencia que se escuchó. Por más que he visto cuando he llegado ahora, no sé si porque veníamos, he visto mucho policía recorriendo, que es lo principal que hay que hacer, tener más policías en las calles. Obviamente que estamos con la campaña ya casi por suerte acercándonos a la meta de la reforma constitucional por la inconstitucionalidad, que nos parece que va muy bien. Y acá la gente ha trabajado bárbaro, nos ha dado una mano enorme, la gente ha firmado. También venimos a preguntar por eso, necesitamos el último empuje. Yo creo que nos hemos acostumbrado, uno sale a la calle de noche y mira para los dos lados para ver si nos viene alguien. Eso es algo que lamentablemente parece que está acá y vamos a trabajar para que no suceda más.